Luego, luego para el hombre Deja el ver si así me quemo Hace la prueba de fuego Haz de cuenta soy de cero Antes me hacían hablado Ahora soy el mero bueno Pensaban que no podía Pero les puse el ejemplo Después de tanto desprecio Y siempre hacerme de menos Aguantando comentarios Que no eran nada buenos Que ya voy para arriba Y salen amigos nuevos Donde rechazo la mano Porque soy un hombre bueno Yo nunca ocupe de nada Quedarme Y es por eso es por mi familia Y yo no voy a fallarle No voy a fallarle No voy a fallarle Pero no te rindas Ni te agentes Dios ayuda Al que supera No es malo por canse No te meto malo Yo no accionar en ella Nunca digan que no pueden Si en la lona quedan huella A nada le tengo miedo Sé que con Dios todo vuelo Agarrado de su mano Navegando este sendero La maldad que no descansa Y la envidia la acompaña Pero con mis oraciones Sé que Dios de eso me tapa Música Ando estoy en donde quiero Pero sé que no estoy lejos Música Pasos siempre serán pasos Sean grandes o pequeños Música Me creo más que nadie Pero tampoco soy menos Música Música El futuro para mi gente Eso es todo lo que quiero Música 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 Gracias por ver el video.